Buenas tardes, desde el Fondo, bienvenidos al XXVII ciclo Carlos Sánchez Magro. Esta tarde tenemos como ponente a Carlos Briones. Carlos Briones es especialista en buscar vida, bueno, búsqueda de vida extraterrestre y es doctor en ciencias químicas en la especialidad de bioquímica y biología molecular y es investigador del CECID en el Centro de Astrobiología CECID-INTA. Asociado al programa de astrobiología de la NASA. Desde el año 2000 dirige un grupo que investiga sobre el origen y evolución temprana de la vida, la dinámica del virus RNA, la biodiversidad microbiana en ambientes extremos y en el desarrollo de biosensores para caracterizar la vida en nuestro planeta y para buscarla fuera de la vida. Ha publicado más de cien artículos en revistas internacionales y es co-inventor de doce patentes en el ámbito de la biotecnología. Paralelamente ha acumulado amplia experiencia en divulgación científica como conferenciante, coordinador de cursos, autor de artículos para prensa escrita y colaborador de radio y televisión. Ha publicado varios libros, entre ellos junto con Alberto Fernández Soto y José María Bermúdez de Castro. Los libros son Orígenes, El Universo, La Vida de los Humanos y Editorial Crítica 2015. Premio Prismas 2016 al Mejor Libro de Divulgación Científica. Y en septiembre de 2020 apareció su último libro, escrito en solitario para la misma editorial y titulado Estamos solos en búsqueda de otras vidas en el cosmos. Pues nada, Carlos, gracias y cuando quieras. Muchas gracias. Un aplauso. Muchas gracias Esteban por la amable presentación, un poco exagerada pero amable. Y Ángel también de la asociación, el Grupo Universitario de Astronomía, SIRMA, que es quien ha coordinado las charlas de este ciclo. Para mí es un placer y un honor estar aquí hoy y formar parte de este ciclo de charlas relacionadas con la astronomía. Y agradezco también a Inés, directora de este museo, para acogernos y bueno, pues porque además he tenido el placer de visitar el propio museo esta tarde con ella y ver la maravilla que tenéis aquí en Valladolid, que supongo y espero que todos vosotros conozcáis pero bueno, yo creo que merece mucho la pena visitar este museo, pasear por sus salas, aprender y dejarse sorprender por la ciencia, que es de lo que se trata. Y ahora que vienen tiempos casi normales, queremos pensar, pues ojalá se pueden hacer más actividades presenciales visitar los museos más libremente, interaccionar con las piezas, etcétera, etcétera. Y también os agradezco a todos vosotros que estéis aquí, porque bueno, siempre hay mucha contraprogramación, hay mucha oferta cultural, sé que está jugando hoy el Valladolid, por ejemplo, que bueno, nos está contraprogramando y bueno, que estéis aquí pues es muy de agradecer. También a las personas que lo estén viendo por internet o que en el futuro descarguen o vean esta charla. Muchas gracias a todos. Bueno, la última vez que estuve en este museo, hace ya unos cuantos años, no estaba Inés todavía de directora, estuve hablando aquí sobre el origen de la vida. Hoy voy a hablar sobre un tema que tiene algo de relación, pero mirando en lugar de hacia abajo, hacia arriba. Vamos a, si podéis bajar un poquito las luces de delante, os lo agradezco, para que se vea mejor la presentación. Ah, sí, lo veis mejor, ¿verdad? Bueno, pues como os decía, hoy vamos a mirar hacia arriba, vamos a mirar hacia el cosmos. Y nos vamos a preguntar si puede haber vida en otros lugares más allá de la Tierra. Aquí sabemos que hay vida, dedicaré unas poquitas diapos al principio a recordaros un poco en qué consiste la vida, por qué nosotros estamos vivos y hay otras entidades a nuestro alrededor que no se pueden considerar seres vivos. Pero vamos a hacer un viaje en el espacio. La charla de hoy es ir en busca de lugares donde creemos que pueden darse las condiciones para que se haya formado la vida. ¿De acuerdo? Esa inquietud, que quizás es tan antigua como la humanidad, me gusta mucho como la expresa Carlos Pazos, que es un diseñador y un humorista gráfico. Mola saber en Twitter, para los que seáis tuiteros, pues es mola saber. Y ahí, como veis, hay una pareja que está tumbada en la hierba y se están preguntando lo que nos hemos preguntado es de que somos humanos, ¿verdad? ¿Crees que estamos solos en el universo? Ella dice, no sé, puede que la vida sea insólita y la inteligencia aún más. De todas formas, las distancias son insalvables. Y sigue diciendo, aún así me gusta pensar que están ahí preguntándose lo mismo. Y es que realmente se están preguntando lo mismo, como veis ahí en otra galaxia, ¿no? Y son estos dos alienígenas tan simpáticos, dicen a mí también, ¿no? Realmente, cuando miramos el cielo estrellado por la noche, cuando salimos al campo o cuando vamos a un planetario, como también tiene este museo y que también siempre es muy recomendable ver el cielo de ficción de un planetario, donde se ven muchas más estrellas que en la gran ciudad, pero os podéis ir a las lagunas de Villa Fácila y ahí el cielo es perfecto para ver casi las 2.500 estrellas que se pueden ver a simple vista con el ojo desnudo en cada uno de los hemisferios. Pues cuando miramos eso, cuando vemos el arco de la Vía Láctea atravesando el cielo, primero nos ponemos en nuestro lugar, vemos que somos pequeñitos, que somos poca cosa, y nos preguntamos si estamos solos o no. Eso quizá, esa inquietud, es tan antigua como los propios humanos. Los filósofos griegos y en otras culturas se hicieron esa pregunta y con el advenimiento de la ciencia a partir del Renacimiento se incorporó el método científico a esa misma pregunta. Y hoy tenemos toda la tecnología disponible para seguir planteándonos esa pregunta. No quiere decir que todavía tengamos la respuesta, pero sabemos cómo utilizar la física, la química, las matemáticas, la ingeniería para trabajar conjuntamente en busca de vida en el cosmos. En el fondo queremos pensar esto. Queremos saber si la vida es un resultado de la química del universo y por tanto puede haber vida en muchos lugares, o si por el contrario aquí se dieron una serie de procesos muy improbables que generaron la vida, que generaron un tipo de química capaz de replicarse de la que venimos nosotros y que por tanto, si aquí fue fruto más del azar que de la casualidad, que de la causalidad, de la necesidad, pues por tanto estaríamos solos en el universo. Esa es la gran pregunta. En nuestro planeta sabemos que ocurrió algo así. Vamos a repasar muy brevemente que desde el principio del planeta el calor interno que tenía nuestro planeta, como veréis en la siguiente ilustración, pues hacía imposible que hubiera agua líquida en la superficie, pero con el tiempo empezó a haber agua líquida porque se condensó de las nubes y empezó a llover masivamente y eso permitió reacciones entre las moléculas pequeñitas que había al principio hasta generar biomoléculas que de alguna forma dieron lugar a los primeros seres vivos a partir de los cuales evolucionó toda la vida. Eso sabemos que aquí ocurrió, lo que no sabemos muy bien es cómo ocurrió. Ese es el campo de investigación del origen de la vida. Y nos preguntamos si en otros planetas donde la geología y la química pudiera ser parecida, algo similar ha ocurrido. Nuestro planeta, formado hace unos 4.510 o 20 miles de millones de años, pues más o menos era así al principio. Tenía mucho calor interno como consecuencia de las desintegraciones radiactivas de los materiales que habían originado el propio planeta, del vulcanismo desmesurado, imaginaos lo de la isla de la Palma actual multiplicado varios millones de veces, y los impactos constantes de meteoritos y núcleos de cometas. Eso generaba mucho calor y lo que había en la superficie del planeta era un gran océano de lava. Ese calor hacía imposible que hubiera ningún líquido en la superficie, más allá de la lava, que es magma fundido. Entonces, el agua que tenían los planetesimales, los fragmentos que habían formado el propio planeta, y el que nos llegaba masivamente a bordo de meteoritos y cometas, estaba evaporado, formando grandes nubes. Cuando esos procesos que calentaban tanto el planeta van bajando en intensidad, baja la temperatura, se condensa el vapor de agua, empieza a llover masivamente. Y hace unos 3.850 millones de años, en una ilustración de Eduardo Saiz para uno de estos libros que comentaba Esteban antes, pues le pedimos que tuviera todos los ingredientes que suponemos que había en esa época en nuestro planeta. Si os dais cuenta, sigue habiendo volcanes, pero ya tenemos mucha agua líquida formando océanos, formando pequeños charcos de agua templada, que diría Darwin, ríos, interaccionando las rocas con el agua, y eso es muy importante porque eso puede proporcionar superficies que catalizan reacciones y que la química aprende a jugar en esos mundos, y siguen cayendo meteoritos, núcleos de cometas, menos intensamente, pero eso va enriqueciendo la química del planeta. Entonces, algo así nos imaginamos que era la Tierra en la época en la que aquí comenzó la vida. ¿De acuerdo? Era una especie de gran laboratorio. Un laboratorio en el que había distintas variables físicas y químicas, había, por ejemplo, en el fondo del mar, surgencias submarinas, como volcanes submarinos, como los que también tuvimos en la Isla del Hierro hace unos años. Todo eso se iba mezclando y va generando condiciones distintas para que la química empezara a jugar. Y la química juega sin ningún propósito, sin ninguna finalidad. Juega a ver lo que pasa. Es una especie de técnico de laboratorio o de doctor en un laboratorio loco que va mezclando reacciones. Muchas no dan lugar a nada, pero al menos que sepamos, en uno de los casos dio lugar a la biología. Podemos imaginarnos que de la química del cosmos, no dejamos de ser polvo de estrellas, no voy a entrar en esto porque seguro que os lo explican en otras charlas, un campo que estudia la astroquímica. En nuestro planeta se dio paso a la química prebiótica, a una química cada vez más compleja que permitió que en algunos lugares privilegiados, a lo mejor, comenzara la vida. Es decir, un sistema de química capaz de replicarse. No voy a entrar mucho en detalles. Luego, si queréis, en las preguntas podemos profundizar. Y luego ya la biología. Esto es un dibujo que está en el Museo de Historia Natural de Washington y esto representa estromatolitos que son unas formaciones geológicas producidas por microorganismos hace 3.500 millones de años. Entonces, en esa época ya sabemos que había biología. En nuestro planeta, en concreto, sabemos una serie de procesos, no voy a entrar en detalles, pero vamos conociendo cada vez mejor cómo la química, las moléculas más sencillas pudieron dar lugar a moléculas capaces de formar vesículas o compartimentos, a moléculas que se estructuraban en forma de péptidos o de ARN o de ADN y eso acabó generando sistemas que son capaces de reproducirse y de evolucionar. Esos son ya seres vivos. Esto no deja de ser química, pero una química muy especial que es capaz de hacer copias de sí misma, de someterse a la selección natural, de empezar a evolucionar. Y a partir de ahí obtendríamos las primeras bacterias o similares a bacterias de las cuales venimos todos. Sabemos que hay un ancestro común de toda la biología que nos rodea, de toda la biodiversidad. Esto ya estaba operando en nuestro planeta hace 3.500 o 3.600 millones de años. Cuando en un planeta aparece la vida, de alguna forma, aparecen moléculas que sólo la vida puede organizar. Y esto es muy interesante para el resto de la charla. Los llamamos biomarcadores. Entonces, un biomarcador es, por ejemplo, el ADN o una proteína o un ribosoma. Esto no lo puede hacer la química sola. El CO2 o el metano no son biomarcadores porque hay procesos químicos que, sin necesidad de biología, sabemos que lo producen. El metano es CH4, es una molécula orgánica, pero la química produce metano. La química no produce ADN. Entonces, esto es interesante porque si vamos a un planeta o a un satélite, como vamos a estar visitando en el resto de la charla, y encontramos moléculas de este estilo, podremos decir, es un biomarcador lo que quiere decir que ahora mismo o en el pasado hubo un proceso biológico produciéndolo. Eso es un tema muy importante. Y veréis cómo en algún momento ha dado lugar a problemas de interpretación durante los últimos meses, como veremos. Bueno, la propia definición de vida es un reto. Los filósofos, los químicos, los biólogos, los geólogos, los ingenieros tienen distintas definiciones de vida, pero para la búsqueda de vida en otros planetas y para el propio origen, para el estudio del origen de la vida en el nuestro, asumimos que un sistema vivo se caracteriza por combinar estas tres características que veis aquí. Una molécula con información genética que puede replicarse y transmitir esa información a la progenie, a sus hijos. Un metabolismo, que es una red más o menos complicada de reacciones, que toman materia y energía del exterior y la convierten en parte del propio organismo. Y un compartimento, un sistema que envuelve el organismo, lo diferencia del entorno y permite el tráfico de sustancias a través de esa membrana, en el caso de los seres vivos que conocemos nosotros. Cuando están acoplados la replicación, el metabolismo y el compartimento, podemos tener vida. Entonces, las definiciones modernas de vida, desde hace más o menos tres décadas, y que son las que nos van a acompañar en nuestra búsqueda de vida en el universo, son de este estilo. Esta la acuñó Jerry Joyce, que es un bioquímico de California, que dijo hace unos cuantos años ya que la vida es un sistema químico automantenido capaz de experimentar evolución darwiniana. Esta definición es muy sintética, siempre nos gustan definiciones muy cortitas de algo, que no haya que enrollarse mucho. Si os dais cuenta, lo de automantenido ya te quiere decir que tiene un metabolismo porque tiene un compartimento. Estas dos partes están, de alguna forma, encerradas en la palabra automantenido. Y experimenta evolución darwiniana porque la replicación del material genético siempre produce mutaciones y entonces genera una biodiversidad que hace que respondas de forma distinta a las presiones selectivas del medio y, por lo tanto, evoluciones. Entonces, daos cuenta que definición de vida más elegante. Podemos estar de acuerdo, seguro que si os pregunto a vosotros, cada uno tiene una definición de vida distinta. Pero esta, para el propósito que tenemos en la charla de hoy, es muy interesante. Tanto que la NASA la ha acuñado como la definición operativa de vida. Cuando vamos en busca de vida fuera de la Tierra, vamos en busca de este tipo de entidades químicas. Si os dais cuenta, la evolución es fundamental en la vida. No hay nada en biología que no se explique a través de la evolución. Es decir, si en un planeta o en un satélite encontramos vida, es porque hay entidades evolutivas. Es casi equivalente vida y evolución. Si estudiamos el árbol de la vida en nuestro planeta, aquí estarían las reacciones químicas de las que, como os decía, no voy a hablar hoy, que dieron lugar a las primeras formas de vida que van evolucionando y aquí llegan al ancestro de toda la biodiversidad actual, al que hemos llamado LUCA, es una forma de reducir último ancestro común universal en inglés. Y a partir de ahí se separaron dos grandes ramas, una rama que va hacia las bacterias y otra que va hacia las arqueas y los eucariotas. No voy a entrar en detalle, pero básicamente el árbol de la vida hoy en día tiene tres grandes ramas, bacterias, arqueas y eucariotas, que provienen de un antepasado común y que están intercambiando material genético constantemente. Eso es lo que representan estas ramas horizontales. Más que el árbol de la vida, habría que pensar en el arbusto de la vida o en la enredadera de la vida. Pues algo así es lo que vamos buscando fuera de la Tierra. ¿Vamos a encontrar en algún lugar una química que haya dado lugar a una biología capaz de evolucionar? Claro, en nuestro planeta pasa esto. En nuestro planeta estamos absolutamente rodeados de biodiversidad microbiana y macroscópica. Animales, plantas y hongos, que es lo que vemos cuando vamos al campo. Y por cierto, hongos tenéis muchos en una de las exposiciones del museo, ¿verdad Inés? En una exposición estupenda sobre setas leofilizadas. Pues bueno, esta es una seta en estado natural, que no os recomiendo consumir, aunque la veáis ahora en el campo, lógicamente. Pero hay mucha vida microbiana y hay organismos que son animales y son muy resistentes a distintas condiciones extremas, como los tardígrados. Hay animales que se parecen más a nosotros, hay algunos animales que son capaces de pensar y cambiar el mundo, como ejemplifica Marie Curie para nuestra especie. Bueno, eso es lo que pasa en un planeta con vida. Pero es que la vida también se adapta a entornos muy distintos a los que nosotros estamos acostumbrados. Hay vida en lugares cuyas variables físico-químicas están muy alejadas de lo que podemos ver en el Pisuerga. Lugares con temperaturas de hasta 113 grados en los que hay vida. No es el caso, los de 113 están en profundidades, parecería más a esto. Pero este es el parque de Lulston. Entonces aquí tenéis una zona con temperaturas de unos 80-90 grados y con muchísima acidez y hay muchos seres vivos. Aquí tenéis la Antártida. El récord de temperatura baja en la Antártida son unas bacterias que viven a 30 grados bajo cero. Viven felices a esa temperatura. Surgencias hidrotermales submarinas, mucha temperatura. Aquí sí que se llega a 113, los microorganismos que viven con más calor es 113. Y a varios cientos de atmósferas de presión, como os podéis imaginar. O nuestro querido río Tinto en la provincia de Huelva. No sé si visteis ayer alguno el programa Orbitalaica en TV2. Bueno, pues seguramente visteis a dos locos por ahí paseando por río Tinto. Pues el río Tinto, que está en Huelva, que os recomiendo mucho visitar. Es un lugar maravilloso. Por eso, esas aguas tienen pH 2. Es decir, es prácticamente la misma acidez que el ácido sulfúrico. Es tan ácido que los sulfatos que están en ese río y la pirita, los sulfuros de hierro, están oxidados a hierro 3, el hierro oxidado, que es el que le da ese color, y a ácido sulfúrico. Es decir, el sulfato con agua ácido sulfúrico que le da un pH tan bajo. Bueno, aquí, que podríamos pensar que son condiciones incompatibles con la vida, vemos dos cosas. Primero, que hay seres vivos. Y segundo, que esas condiciones las han producido los propios seres vivos. Que hay bacterias cuyo metabolismo produce eso. Y luego hay eucariotas de tipo hongos y algas. Y aquí tenéis algas que viven felices a pH 2. Y con unas concentraciones de metales en disolución que a cualquiera de nosotros nos matarían. Es decir, la vida se puede adaptar a condiciones muy extremas. Puede producir esas condiciones tan extremas. Y por lo tanto, podría existir vida en lugares muy distintos de lo que a nosotros nos parece normal en la Tierra. ¿Vale? Cuando profundizamos un poco en ese tronco común del árbol de la vida, una pregunta que nos surge es, ¿pude haber varios orígenes? Hoy sabemos que somos herederos, las bacterias, arqueas y eucariotas, de ese antepasado común que llamamos LUCA. Pero nada impide que en el pasado hubiera muchos orígenes, ¿verdad? Te decimos que nuestro laboratorio terrestre hace 3.600 millones de años pues estaba generando posibles rutas químicas hacia la vida en distintos entornos. Quizá hubo una cierta biodiversidad que surgía a partir de esos orígenes. Lo que pasa es que desapareció, por lo que sea. Porque no había nutrientes suficientes. Porque cayó un meteorito en el charquito donde se estaba haciendo ese experimento. Porque vino un depredador y se lo comió. Y al final, toda la vida que conocemos, que nos rodea, de la que hablan nuestros genes y de la que hablan nuestros fósiles, proviene de un antepasado común. ¿Vale? Del más robusto, del que pudo resistir todos esos eventos que suponemos que serían bastante catastróficos de la infancia de nuestro planeta. Y otra pregunta interesante es, ¿eso es tiempo suficiente? Estamos hablando de miles de millones de años. Es una escala de tiempo que es absolutamente, para nosotros, inimaginable. Pero sabemos que desde que la Tierra era habitable, lo que veíais en ese dibujo, hace unos 3.850 millones de años, hasta que ya sabemos que había seres vivos porque tenemos huellas fósiles de esos seres vivos, hace 3.500, en estos 350 millones de años, tiene que producirse algo tan complicado como el paso de las moléculas muy pequeñitas a células. Eso es tremendamente complejo. Entonces, claro, no lo sabemos. No sabemos si es un tiempo suficiente. En el caso de que sí lo sea, querría decir que la biología tiende a surgir de alguna forma a partir de una química suficientemente compleja. Y por tanto, sería probable que en otros lugares del cosmos encontremos vida. Si no es un tiempo suficiente, habría que suponer que la vida nos llegó a nosotros hecha ya desde fuera o que los ingredientes de la vida nos llegaron desde fuera. Es decir, que en esa sopa primitiva de la que venimos, pues hubo ingredientes que nos vinieron del cielo a bordo de, por ejemplo, meteoritos. ¿De acuerdo? Esto no lo sabemos todavía. Lo que sí es cierto es que viendo la biodiversidad y viendo la capacidad que tiene la vida para adaptarse a entornos extremos, como sabemos, pues, bueno, la vida pudo haber surgido en entornos muy distintos de nuestro planeta o, quién sabe, de otros, como vamos a visitar a partir de ahora. Y, a lo mejor, incluso, trasladarse de unos a otros a través de meteoritos. No hay ninguna prueba de esto, ¿vale? Pero, en principio, podría ocurrir. Pues, dicho esto, esta parte introductoria un poco sobre la vida, vamos a buscar vida fuera de la Tierra. ¿De acuerdo? Vamos a buscar esos procesos que puedan haber ocurrido en otros lugares y que puedan haber originado otras biologías. Y vamos a empezar, claro, mirando al cosmos de nuevo. Esta es una foto del telescopio espacial Hubble, muy famosa, se hizo muy famosa porque estuvo exponiendo sus cámaras a una zona del cielo donde no se veía absolutamente nada, una zona negra del cielo. No había nada, aparentemente. Y cuando sus fotodetectores fueron acumulando información, pudieron reconstruir una imagen como esta, en la que cada punto que veis es una galaxia. En cada punto que veis hay unos 100.000 millones de estrellas. En una zona donde no se veía nada. Bueno, cuando los astrónomos hacen sus cálculos, consideran que en el universo observable, el universo del que podemos tener información, hay unos 100.000 millones de galaxias con unos 100.000 millones de estrellas cada una. Si echáis las cuentas, te sale 10 a la 22 o 10 a la 23. Es decir, uno seguido de 22 ceros o uno seguido de 23 ceros de estrellas en el universo. Daos cuenta lo que es eso. Y otra cosa que los astrónomos saben cada vez con más certeza es que en la evolución estelar de todas las estrellas prácticamente hay un momento en el que se forman discos protoplanetarios, restos del proceso de formación de la estrella que acaban formando planetas y que por lo tanto podría haber al menos el mismo número de planetas en el universo que de estrellas en el universo. 10 a la 23, uno seguido de 23 ceros. Las posibilidades de que se haya originado la vida, aunque como os estoy diciendo es un proceso muy complejo, son altísimas. Se puede estirar 10 a la 23 veces el dado hasta que te salga el 6. Esa es la cuestión. Entonces, vamos a hacer una búsqueda de posibles lugares donde puede haber surgido la vida, desde lo más lejano a lo más cercano. Titulado la charla Marte y más allá. Vamos a centrarnos más en más allá que en Marte, aunque Marte saldrá al final también. Y un lugar muy lejano, muchos lugares muy lejanos donde buscamos condiciones para que pueda haber surgido la vida son los planetas extrasolares. En el año 1995 se descubrió el primer planeta orbitando una estrella distinta del Sol. Desde entonces se han descubierto ya más de 4.500. Recordad que consideramos que debe haber un 1 seguido de 23 ceros de planetas distintos en el universo. O sea, hemos descubierto los astrónomos que buscan planetas extrasolares. Han descubierto poquísimos todavía. Pero bueno, esto es una carrera que va a continuar y, por ejemplo, el 18 de diciembre se va a lanzar un telescopio espacial que se llama James Webb que va a descubrir seguro muchísimos nuevos planetas extrasolares. Casi todos los descubiertos hasta ahora son tipo Júpiter, son muy grandes. Es más fácil descubrir planetas grandes que pequeños en torno a otras estrellas, como podéis imaginar. Y luego vais a ver un poquito un mini resumen de técnicas que se utilizan para descubrirlos. Y casi todos están demasiado cerca de su estrella. Este demasiado habría que ponerlo también entre comillas porque es demasiado considerando cómo es nuestro sistema solar. Parece que igual nuestro sistema solar no es lo más típico. Igual hay sistemas planetarios con planetas grandes cercanos a su estrella. Y es interesante que hay varios sistemas planetarios, centenares o miles de sistemas planetarios ya conocidos, con más de un planeta, y cerca de 50 planetas se consideran habitables. Podrían tener una temperatura superficial compatible con que haya agua líquida. Ahora veréis por qué. Y claro, la pregunta es si en esos 50 planetas de los sólo 4.500 que hemos detectado hasta ahora que se consideran habitables, en ellos hay atmósfera, hay agua líquida, si la estrella no emite fulguraciones que pueden haber acabado con la vida. Es decir, hay una serie de características que van a hacer que un planeta pueda acoger la vida en su seno. Y en cualquier caso, todos están muy lejos. El planeta más cercano fuera del sistema solar está a 4,2 años luz, en torno a Próxima Centauri. ¿De acuerdo? Y el más lejano conocido está a centenares de años luz de nosotros. Con la tecnología actual y con la tecnología que podemos imaginar, no se puede ir a los planetas extrasolares. A los planetas extrasolares, la información que nos llegue de ellos va a ser a través de telescopios, de espectrómetros que están apuntando a ellos y analizando la luz que ellos reflejan o la luz del Sol que atraviesa sus atmósferas y la tienen. Las formas de... No voy a entrar en detalle, pero hay estas cinco formas básicas de detectar planetas fuera de nuestra estrella. El primero es el de la velocidad radial. Sabemos que el efecto Doppler, cuando se acerca un coche de bomberos, lo típico, se hace más agudo el sonido. Cuando se aleja, se hace más grave el sonido. Eso en la luz es equivalente a que cuando algo se mueve hacia ti es más azul, cuando algo se desplaza detrás de ti es más rojo. Entonces, si un planeta está imprimiendo al movimiento de la estrella, planeta y estrella giran en torno a su centro de masas, ¿verdad? Un cierto movimiento de vaivén pequeñísimo es posible detectarlo como un corrimiento hacia el azul o hacia el rojo. El efecto Doppler. O bien, si, digamos, estamos viendo el planeta, estamos estudiando cómo el planeta induce un movimiento no hacia nosotros hacia atrás, sino lateral, pues también podremos, si tenemos mucha precisión, detectar ese pequeño vibración en la luz que nos viene del planeta, de la estrella, perdón. O este, que es el que más planetas ha permitido detectar hasta ahora, como os podéis imaginar, la luz que nos llega de una estrella, si tenemos la suerte de que el plano de los planetas está alineado con nuestro punto de visión, cuando uno o más planetas atraviesan el disco de la estrella, baja, ¿verdad?, la intensidad luminosa, muy poquito, imaginaos. Entonces, una especie de eclipse mínimo que baja un poquitín la luminosidad de la estrella, pero los astrónomos lo pueden detectar. Entonces, baja un poquito el brillo y se vuelve a recuperar cuando termina el mini eclipse. Y de esa forma se han descubierto más de 3.500 planetas fuera del sistema solar. Hay otros que se llama microlente, cómo se puede curvar la luz a diferencia de una estrella sola o una estrella con un planeta o imagen directa. Los sistemas más modernos y de cara al futuro van a ser aún más importantes, nos permiten ver el planeta porque refleja parte de la luz que viene de su estrella o porque emiten el infrarrojo, emite calor. Y eso lo podemos detectar si ponemos un sistema para tapar la luz de la estrella que no nos ocultaría el propio planeta. Hay distintas formas de detectar planetas y tenemos un zoo de planetas ahora mismo. Esos 4.500 los hay de roca, los hay de gas, cercanos, lejanos y como digo, lo interesante es pensar en planetas en los que pueden darse las condiciones para que sean habitables. Para que sean habitables, la primera característica es que estén a una distancia de la estrella ni demasiado cercana porque habría mucha temperatura y por lo tanto el agua estaría evaporada, ni demasiado lejana porque el agua estaría congelada. Una distancia que depende del brillo de la estrella, lógicamente si esta estrella emite mucho calor, he dicho de forma simplificada, aquí podremos tener temperaturas superficiales de un planeta compatibles con que haya agua líquida en dicha superficie, si éste emite poco calor, tiene poca temperatura, pues esa banda de habitabilidad estará más cercana. Este es el criterio primero que se utiliza para detectar planetas potencialmente habitables, que estén a una distancia adecuada de su estrella. En nuestro sistema planetario hoy en día la Tierra y Marte están dentro de la banda de habitabilidad, los demás no. Y por ejemplo estos planetas Kepler o el 62E o el 62F o estos del sistema Gliese pues están en la banda de habitabilidad de su respectiva estrella. Esos son buenos candidatos para que pueda haber vida basada en agua líquida que es hasta donde sabemos la única forma que podemos imaginarnos de que haya una química suficientemente compleja. Aquí os pongo un ejemplo nada más. Este es el sistema TRAPPIST conocido desde hace unos cuantos años. Estos son siete planetas que orbitan en torno a una misma estrella. Un sistema planetario muy complejo, muy bonito. Todos ellos están más cerca de su estrella que Mercurio del Sol. Están súper compactos. Pero es una estrella que emite muy poco brillo. Entonces, la banda de habitabilidad está muy pegada a la estrella por lo que veíamos antes. De estos siete planetas, estos tres centrales, esta ilustración fue portada de la revista Nature. Como veis aquí, el agua está evaporándose, aquí está congelada, pero aquí hay como unos charquitos de agua líquida para indicar que en estos puede haber agua líquida en la superficie. Estos serían buenos candidatos a ser planetas potencialmente habitables. La Universidad de Arecibo y otras instituciones publican cada año, año y medio, una lista de los planetas que consideran más potencialmente habitables. Es decir, donde hay que seguir investigando para ver, lo que os decía antes, si tiene atmósfera, si realmente pueden tener agua líquida, por supuesto, tienen que ser telúricos, es decir, de roca, bueno, irlos caracterizando que su estrella no emita, como os decía, fulguraciones. Bueno, hay muchas características importantes. Todo lo demás que veis es inventado por el ilustrador. No sabemos nada de cómo es la superficie de los planetas. Muchas veces los ilustradores se vienen un poco arriba y se imaginan mundos con unas estructuras o otras. Yo todavía no tenemos resolución para verlo. Pero sí, la masa, el volumen, por lo tanto, la densidad, la distancia a la estrella, en algunos casos si tienen atmósfera, etcétera, etcétera. O sea, vamos a ir buscando potenciales lugares para la vida fuera del sistema solar. Pero vamos a venirnos para acá. Vamos a investigar ahora qué sabemos de otras vidas en el sistema solar. Como sabéis, esta es una representación del sistema solar donde los tamaños de los planetas sí que están a escala, pero las distancias evidentemente no lo están. Las distancias serían en esta regla. Los planetas telúricos están aquí, hasta Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y el planeta enano Plutón, no es un planeta, es un planeta enano, pero bueno, aquí los veis. En el sistema solar, es decir, en nuestro vecindario cósmico, en lugares donde ya sí podemos ir con nuestras naves y con nuestros robots porque están muy cerca de nosotros, están ahí mismo a nivel astronómico, ¿dónde buscamos vida? ¿Cuáles son los lugares donde nos parece que pueda haber otras vidas? Pues en estos que os señalo aquí principalmente. En Venus, en Marte, en algunos satélites de Júpiter y en algunos satélites de Saturno. Esos son los principales lugares donde estamos buscando vida fuera de la Tierra. Y vamos a hacer un recorrido como estamos yendo en toda la charla desde lo más lejano a lo más cercano. Vamos a ver un ejemplo de un satélite de Saturno, otro de Júpiter, vamos a visitar Venus y terminaremos con Marte y alguna cosita más. Hay satélites en torno a Júpiter, aquí tenéis los planetas exteriores, ¿verdad? Bueno, con un planeta enano y con un cuerpo menor del sistema solar, pero en torno a Júpiter y Saturno, que son gigantes de gas, hay planetas en los que sabemos que hay mucha agua líquida. Y eso ha sido una sorpresa, digamos, de los últimos años porque se pensaba que había mucha agua en forma gas, mucha agua congelada en el cosmos, pero no tanta agua líquida. Pero hemos visto que ya en nuestro entorno, debido a los efectos gravitacionales y de radiación que ejercen esos planetas gigantes, Júpiter y Saturno sobre sus satélites, puede haber lugares en los que vemos un satélite con hielo por fuera, pero el núcleo está activo o el manto tiene una actividad geológica y eso está calentando el hielo por abajo y lo que acaba ocurriendo es que hay un océano de agua líquida por debajo. Y eso cada vez lo sabemos mejor. A esos lugares los llamamos mundos oceánicos, que es un nombre muy sugerente. Y conocemos mundos oceánicos maravillosos como Encélado en torno a Saturno y Europa en torno a Saturno. Otros que se están investigando mucho pero que no son en principio tan interesantes como Encélado y Europa, que son Ganymedes y Calisto en torno a Júpiter y el satélite Titán que es en sí mismo muy peculiar por varias cosas como vais a ver. Entonces os propongo que de estos mundos oceánicos veamos algunas cositas de Titán y algunas de Europa. Encélado que es maravilloso se parece bastante en lo que voy a contar a Europa entonces la explicación de Europa en cierta medida nos servirá para entender lo que pasa en Encélado. Vamos a comenzar por Titán. Ahí tenéis un fotomontaje de dos fotos reales de El Señor de los Anillos Saturno y Titán. Aquí estamos viendo los anillos de perfil justo y lo que vemos es la sombra de la luz del Sol sobre el propio Saturno. Esto es una foto de esas maravillosas que cuando vemos que la NASA publica esto quedamos fascinados. Casi todo lo que sabemos del sistema de Saturno se lo debemos a una de las misiones más exitosas de la historia de la astronomía que es Cassini-Huygens. Es además un ejemplo de colaboración como no ha vuelto a ver desde entonces esta es de la década pasada de 2003-04 a 2010-11 por ahí de colaboración entre la NASA y la ESA. Una nave Cassini que estuvo haciendo flybys maniobras de acercamiento y alejamiento a distintos satélites de Saturno y un orbitador o sea un aterrizador que se llama Huygens que fue capaz de aterrizar sobre el suelo de Titán. ¿De acuerdo? Entonces Cassini-Huygens pues nos ha dado muchísima información sobre este sistema tan interesante. Cuando una de las maniobras más arriesgadas que hizo Cassini fue aproximarse mucho a Titán y soltar este aterrizador Huygens europeo de la Agencia Espacial Europea que fue cayendo sobre la superficie y que una de las fotos después del retoque digital porque la atmósfera es tremendamente densa pues nos daba estas formas. Y cuando cayó pues nos mandó esta foto. Estuvo activa unos cuantos minutos no demasiado pero bueno ahí hace mucho frío también y estas son rocas de hielo rocas de hielo estas de aquí delante tienen un tamaño de unos 20 centímetros un campo de piedras pero de hielo con un material marrón que es en el fondo materia orgánica compleja unida no relacionada con la vida pero sin materia orgánica. Claro aterrizó o atitanizó si queréis pero generalmente se dice aterrizó para cualquier cuerpo porque es tomar tierra no es correcto decir amartizó las cosas aterrizan en Marte no amartizan pues aterrizó en Titán en una zona sólida pero podría haber caído aquí ¿y esto qué os parece que es? Es un líquido ¿no? Tiene pinta es un mar o un océano eso es eso es muy raro ¿no? O sea no hay ningún otro lugar aparte de la tierra que tenga líquidos en la superficie que conozcamos Titán tiene líquidos en la superficie pero ese líquido que tiene Titán no es agua es metano CH4 mezclado con un poquito de etano CH3 CH3 es decir es un mundo de hidrocarburos en los cuales hay un ciclo equivalente al ciclo hidrológico del agua con básicamente metano llueve metano se forman ríos costas mares lagos de metano de los que se evapora el metano vuelve a la atmósfera y vuelve a caer ¿vale? Entonces hay masas líquidas en la superficie pero de hidrocarburos de Titán se saben muchas cosas la verdad lo principal fue como os digo las aportaciones del orbitador Cassini y del aterrizador Huygens en 2004 pero también se tomaron las primeras fotos por las Voyager 1 y 2 la Pioneer 11 también estuvo paso a cerca y mandó fotos el telescopio especial Hubble mandó fotos también y tenemos una misión que va a volver a Titán de la que os voy a hablar un poquito luego en torno a 2034 y todo va bien esta es una recreación así muy estupenda de como puede ser la superficie de Titán lo que ocurre con Titán es que visto desde fuera es una bola naranja como veis como veis aquí más o menos la que no se puede tener casi información porque tiene una atmósfera tremendamente densa y muy opaca ¿vale? no se puede ver nada de como es la superficie de Titán hay que aproximarse mucho como hizo Huygens durante su descenso o utilizar por ejemplo señales de radar para poder mapear como es la superficie por debajo de ese mar de nubes y cuando se ha mapeado como es por ejemplo la zona cercana al polo norte de Titán se ha visto que hay lagos y hay mares recordad de hidrocarburos pero que hay líquidos ahí en la superficie ¿vale? entonces es un lugar interesantísimo y se ha visto también que todo el resto el material de las tierras emergidas podríamos decir de Titán es hielo de agua y hielo de CO2 mezclado y con capas de materia orgánica de tipo tolinas materia orgánica compleja que le da esa tonalidad marrón aquí tenéis una recreación artística de como puede ser una tarde de excursión en Titán hay algunos problemas aquí sí que puede ser que los hidrocarburos hagan cascadas y hagan ríos y esto sería una bonita zona de merienda en torno a un paisaje de metano a unos 160 grados bajo cero ese es el único matiz así un poco un poco desagradable y luego hay algo que siempre veréis en las ilustraciones de Titán que es muy bonito que es de nuevo el señor de los anillos con los anillos de perfil porque Titán está básicamente en el mismo plano que los anillos pero con un matiz es tan densa la atmósfera de Titán como os estoy diciendo y tan opaca que es imposible ver Saturno desde la superficie de Titán siempre que veáis esto es un una libertad que se ha tomado el ilustrador para hacerlo más bonito pero a lo que se parece la atmósfera es a un que os voy a decir en Valladolid de los días de niebla pues imaginad un día de niebla de estos tremendo que no se levanta todo el día pero en lugar de ser de color blanco ser de color crema de color tierra pues eso es lo que se ve de la atmósfera no se ve nada del planeta bueno pues para seguir estudiando Titán se va a mandar en el año 2027 no falta ya tanto y llegará en el 2034 se tarda 7 o 8 años en llegar al sistema de Saturno una misión que se llama Dragonfly una libélula que es un laboratorio que va a estar aterrizado sobre zonas del planeta sólida sobre las zonas más cercanas al ecuador que se conocen muy bien que son campos de dunas pero con la particularidad de que esas dunas que veis aquí no están formadas por silicatos por arena como las dunas de nuestros desiertos sino por materia orgánica entonces se va a estar esa libélula se va a posar va a analizar ese suelo va a dar saltos volando una libélula de 450 kilos una libélula gorda va a aterrizar en otra zona y bueno pues así irá investigando cómo es Titán no sé si habéis visto Dune la nueva versión de Dune alguno de vosotros se parece mucho al toptero eso con el que van volando por las dunas yo lo estuve viendo el otro día y me estaba imaginando estar en Titán volando a bordo de este Dragonfly entonces bueno a partir de 2034 hay que tener paciencia siempre en la exploración planetaria pero a partir de 2034 tendremos mucha más información sobre Titán vamos a dar un salto al sistema de Júpiter nos vamos acercando Júpiter se conoce muy bien desde la antigüedad ahora mismo lo tenéis en el cielo estupendamente lo más brillante que veis después de la luna ahora mismo es Júpiter en nuestro cielo nocturno y como sabéis fue uno de los primeros objetos a los que Galileo Galilei dirigió su telescopio en el invierno de 1609 a 1610 y en su cuaderno de trabajo hizo este famosísimo dibujo que él decía bueno aparece así o mejor así él veía una serie de puntitos en torno a Júpiter que para él fueron una sorpresa que eran como estrellas que estaban acompañando a la propia estrella él decía los acabó llamando astros mediceos para hacerle un poco la pelota a Cosme de Medici que era el que le iba a financiar eso lo seguimos haciendo ahora con los agradecimientos de nuestros artículos y ponemos la fuente de financiación pues él bautizaba a los astros pues como el que le pagaba pero con el tiempo se acabaron y llamando con nombres provenientes de la mitología como es habitual en el sistema solar pues Europa Ganímides Io y Calixto estos satélites de Júpiter que son los satélites galileanos como se suelen conocer descubiertos por él pues son como os digo mundos oceánicos también en los que hay agua líquida en este caso bueno no os he dicho por cierto este mundo Titán se cree por todos los datos que tenemos hasta ahora que debajo de este suelo que veis de materia orgánica o en el polo norte de hidrocarburos líquidos y materia orgánica y hielo congelado por debajo a 100-200 kilómetros de profundidad puede haber agua líquida también eso se está estudiando ahora o sea que que probablemente Titán también sea un mundo oceánico en el caso de algunos de estos satélites exceptuando Io que es demasiado volcánico Io es es mundo volcánico un satélite tremendamente volcánico y probablemente sin opciones para el agua líquida en Europa Ganímedes y Calisto se considera que puede haber agua bajo la superficie agua líquida vamos a centrarnos en Europa porque es con diferencia el más interesante claro unos añitos más tarde de Galileo la NASA es capaz de hacer fotos como esta esta es una foto real aquí tenéis a Júpiter el maravilloso Júpiter un poco retocado ha aumentado el contraste no se ve tan marcada estas diferencias entre azules y rojos y la famosa gran mancha roja del hemisferio sur pero aquí tenéis Europa una imagen del telescopio especial Hubble del año pasado es absolutamente espectacular si vamos a Europa más cerca y esta es una foto que hizo Galileo que fue un orbitador vamos una nave que pasó por allí cerca estuvo orbitando Europa pues vemos algo así vemos un mundo helado un mundo con una superficie de hielo de agua básicamente surcado por una especie de cicatrices de color naranja que son lugares en los que está un poco separado el hielo que hay materia orgánica también parecida a la de la superficie de Titán que le está dando ese color rojizo y que hay sales sales tipo cloruros por ejemplo que como resultado de la interacción con la radiación que viene del propio Júpiter se han ido oscureciendo y que nos dan estas marcas en el terreno hay lugares de impacto de meteoritos lógicamente que se ven claramente hay lugares de la superficie donde se ven territorios de hielo tan interesantes como estos que son como bloques de hielo que se han fracturado se han movido y tienen una cierta dinámica cuando pones juntos todos esos esos ingredientes cuando los geólogos planetarios mis colegas geólogos planetarios lo ponen junto la solución es que tiene que haber una masa líquida por debajo sobre la cual están flotando las distintas placas de hielo que están conectadas pero que tienen una cierta movilidad una cierta tectónica equivalente a nuestra tectónica de placas pero es que además el telescopio espacial Hubble que tantas alegrías nos lleva dando tantísimos años en 2016 detectó la emisión de algo por el hemisferio sur esto está superpuesto a una imagen de Galileo o sea del satélite Galileo de Europa unas emisiones en el hemisferio sur de algo que cuando se analizó resulta que son chorros de vapor de agua chorros de vapor de agua que están saliendo por grietas que tiene el terreno y que se han localizado con más frecuencia en en celado en el satélite de Saturno del que os decía que no se iba a hablar pero que es en ese sentido parecido a Europa hay géiseres de agua que una representación artística nos lo podemos imaginar así aquí sí sería cierto que se ve Júpiter al lado porque aquí no hay una atmósfera que nos lo tape entonces tendríamos el hielo de Europa y están saliendo géiseres de agua a presión ¿vale? ¿qué ocurre si atravesamos estos géiseres y los analizamos con un orbitador? pues que podemos tener información de cómo es ese agua debajo del hielo sin necesidad de perforar ¿vale? eso se ha podido hacer en Ganímedes perdón en Célado en torno a Júpiter en Europa todavía no pero lo que sí se ha visto es que y esto es un artículo muy reciente que os pongo de la semana pasada el telescopio espacial Hubble analizando la atmósfera muy tenue que tiene Europa se ha visto que hay presencia constante de vapor de agua al menos en uno de los hemisferios es decir hay vapor de agua ahí hay agua que está saliendo de abajo y que se mantiene de alguna forma atraída por Europa entonces poniendo juntos todo lo que sabemos de Europa nos imaginamos que lo que puede haber es esto podemos tener esto se parece a la foto que poníamos al principio de la charla en el cartel de presentación podemos tener un satélite con unos 10 kilómetros de profundidad de hielo y debajo un océano que puede tener hasta 100 kilómetros de profundidad que rodea todo el manto del planeta y en la superficie inferior es decir en el lecho de ese océano hay surgencias hidrotermales ahí al igual que en la Tierra volcanes submarinos esto está produciendo mucha temperatura lógicamente está aportando moléculas y quizá en este océano se dan todas las condiciones necesarias para que haya surgido la vida es el lugar uno de los lugares donde pensamos que hay más opciones de que haya podido surgir la vida no sabemos si hay vida todavía por eso hay que ir y analizarlo ¿vale? es un lugar como veis fascinante entonces bueno pues lógicamente las agencias espaciales están muy interesadas y dentro de poquito vamos a empezar a hablar ya de esta misión de JUS JUS es una misión de la Agencia Espacial Europea que va a orbitar una serie de satélites de Saturno entre ellos Europa y nos va a estar dando información y va a intentar pasar por las zonas donde se producen las emisiones de agua y todavía eso lo va a hacer con más dedicación a Europa la misión equivalente digamos de la Agencia Espacial Norteamericana de la NASA que se llama Europa Clipper y que va a hacer muchos sobrevuelos a distintas distancias van a hacer sobrevuelos muy elípticos imaginaos que esto es el Europa Clipper esto es Europa viene así pasa muy cerca se aproxima en este caso hasta 25 kilómetros solo de la superficie y se vuelve a ir gira un poco y pasa por aquí y lo va a hacer muchas veces entonces va a poder ir haciendo un mapeo superficial a baja altura para ver cómo es la superficie y para intentar analizar ese agua ¿de acuerdo? o sea que en los próximos años vamos a tener mucha información sobre Europa e incluso está en proyecto no está todavía aceptada pero casi seguro que se acepte por la NASA un Europa Lander un aterrizador un módulo pequeñito que va a posarse sobre la superficie de Europa y va a permitir análisis en situ ¿de acuerdo? si se aprueba finalmente lo más probable es que despegara de la Tierra en 2025 y llegara en 2031 ¿de acuerdo? a los que os guste la ciencia ficción recordaréis que en Odisea 2 en 2010 la heredera de 2001 Odisea del Espacio Hal transmite una orden según la cual se puede tocar todos los mundos menos Europa dice no toquéis Europa bueno probablemente en 2031 toquemos Europa no sé si Hal 9000 se enfadará o no pero bueno es uno de los lugares con más posibilidades de que exista vida venimos más para acá y vamos a ver un poquitín de Venus Venus es el que muchas veces se llama planeta gemelo de la Tierra porque de tamaño es parecido está más cerca del Sol que nosotros pero al principio de la historia del sistema solar estaba también dentro de la banda de habitabilidad pero en Venus hay mucho vulcanismo que ha generado una atmósfera muy densa y la atmósfera tan densa de Venus ha producido un efecto invernadero descontrolado ha ido aumentando la temperatura debido a ese efecto invernadero y ahora mismo la temperatura superficial de Venus es de unos 460 grados sobre cero y no puede haber agua líquida entonces ¿dónde estimamos que puede haber agua líquida? pues no en esa superficie que conocemos bien desde las misiones soviéticas Venera que fueron las primeras en llegar allí hace ya casi 40 años sino en las nubes que hay en torno a 50 kilómetros de altura aquí tenéis una especie de mapa con la presión en atmósferas sobre la superficie daos cuenta 100 atmósferas a nivel del suelo esa atmósfera pesa mucho ejerce una presión 100 veces mayores que nuestra atmósfera era nosotros y esta es la altura y aquí tenéis la temperatura bueno y aquí es la escala de temperatura en torno a unos 50 grados la temperatura es en torno a 20-30 grados ahí se considera que son condiciones habitables por eso a veces se dice cada vez se dice con más frecuencia que las nubes de Venus podrían ser un refugio para la vida que si Venus era parecido a la Tierra cuando aquí surgió la vida pues a lo mejor esa vida se ha refugiado en las nubes son microorganismos de alguna forma flotando en las nubes de hecho eso se puso muy de moda hace un año prácticamente lo recordaréis cuando se detectó una molécula que se llama fosfina o fosfano en Venus y que saltó a todos los medios de comunicación como si hubiera sido una señal del descubrimiento de vida en Venus pero ¿cuál es el problema? que esta molécula esto es fósforo y esto son tres hidrógenos PH3 no es un auténtico biomarcador recordad lo que decíamos de biomarcadores no es una molécula que haya sido formada exclusivamente por la vida puede haber mucho fosfano formado químicamente entonces se lanzaron las campanas al vuelo mucho antes de lo necesario porque no había ninguna prueba inequívoca de que haya vida en absoluto en las nubes de Venus y es que además luego otros astrónomos digamos reanalizaron los datos obtenidos por quien publicó esto y se han dado cuenta que estaban demasiado infladas las cantidades que había de fosfano que hay mucho menos fosfano en las nubes de Venus entonces a día de hoy diríamos que no hay ninguna prueba ninguna evidencia de que haya o haya podido haber hasta ahora vida en Venus es fascinante estudiar las nubes de Venus y se va a volver a Venus la NASA tiene dos misiones que acaba de aprobar hace tres o cuatro meses ha aprobado dos misiones que van a ir a Venus una se llama Da Vinci que va a caer hasta la superficie analizando lo que se encuentra a su paso y otra se llama Veritas que va a orbitar Venus y que van a salir de aquí en 2028 o 2030 es decir vamos a volver a Venus vamos a seguir investigando Venus por si acaso pudiera haber vida el último número de la revista Astrobiology que es una revista importante en este campo una revista científica publicada también hace seis días os traigo noticias muy recientes estuvo dedicado expresamente como veis a la habitabilidad en las nubes de Venus un número entero con una serie de artículos de distintos grupos de investigación diciendo señores vamos a ver qué posibilidades tenemos de que haya vida en Venus o que al menos haya condiciones para que se haya dado la vida pero en paralelo en la revista Nature la misma semana prácticamente el mismo día hay otros dos artículos de investigadores que dicen probablemente nunca se dieron las condiciones en Venus para que hubiera vida si no la subo en el pasado no puede haber vida actual entonces bueno esto es la ciencia la ciencia consiste en aportar pruebas de lo que tú crees y ver cómo los demás te lo refutan aportan pruebas opuestas o complementarias y así se va construyendo o sea que Venus sigue siendo un lugar interesante para buscar vida y finalmente Marte claro Marte como sabéis es un planeta fascinante desde el punto de vista geológico es más o menos la mitad que la Tierra en diámetro tiene lugares maravillosos como Valles Marineris que es un canal diez veces más largo y diez veces más profundo que el Gran Cañón del Colorado o las montañas de Tarsis o luego veréis aquí detrás que nos sale en esta esta es una composición de imágenes fotográficas no es un dibujo aquí estaría el Monte Olimpo que es una montaña de 25 kilómetros de altura una forma de investigar Marte es analizar los meteoritos que nos llegan de Marte a nosotros porque de vez en cuando muy pocas veces pero puede ocurrir que un meteorito muy grande choque sobre Marte desprenda mucho material mucho de ese material volverá a caer sobre Marte otro se queda orbitando Marte y otro se ha salido con mucha energía vaga por el espacio interplanetario y en ocasiones se ha traído por la Tierra y acaba cayendo la Tierra como un meteorito de origen marciano se conocen unos 200 fragmentos que han hecho ese vuelo de Marte a la Tierra y este es uno que fue muy famoso que cayó en la Antártida que se llama ALH 84001 y que algunos científicos también hablaban de ayer en órbita laica los que vierais ayer el programa dedicado a Marte en este programa de televisión española pues se hablaba de estas morfologías que algunos científicos pensaban que podían ser bacterias fosilizadas eso habría sido como el gordo de la batería no solo nos ha caído aquí un meteorito de Marte estupendo muy bien preservado porque cayó en el hielo de la Antártida sino que además tiene células fosilizadas no hay ninguna prueba que diga que eso es así pero bueno durante un tiempo hubo mucha excitación científica con este tema otra forma de investigar sobre Marte y la posible vida en Marte lógicamente es en lugar de esperar que nos vengan trocitos ir a por ellos misiones al planeta Marte que es lo más espectacular estas son un pequeño resumen no están todas de las principales que ha habido de distintos países hasta Marte desde los años 70 hasta la actualidad y esta es una de las últimas que es Mars 2020 de la NASA que tiene el robot Perseverance a bordo del que ahora vamos a hablar un poquitín claro las naves que han ido a Marte a estudiarlo algunos son orbitadores fijos como el famoso Viking ¿verdad? uno de los pioneros y todos recordáis la foto de Carl Sagan ¿verdad? al lado de una réplica de Viking en el desierto de Estados Unidos otros son orbitadores que han permitido y siguen permitiendo dar unos resultados maravillosos sobre la atmósfera y la superficie otros son sondas fijas que tienen penetradores que nos permiten por ejemplo estudiar la sismicidad de Marte porque hay ciertos martemotos en el planeta y otros son quizá los más populares para toda la gente que son los rovers los que tienen ruedecitas y que van por ahí ¿no? y que son pues a partir de Sojourner que era así pequeñito de 1997 hasta Perseverance que es una cosa así de grande y que pesa 1200 kilos ¿no? bueno una de las cosas que nos han dicho las misiones que han llegado a Marte en los últimos años es que realmente hubo mucha agua en Marte ¿no? hubo otra agua en Marte esta es la broma que hicieron los de la NASA porque tienen mucha gracia a ellos hubo mucha agua en Marte y se considera que todo el hemisferio norte de Marte estaba cubierto por el agua a la vez que se estaba formando la vida a la Tierra en esa época es decir que si ahora vemos Marte así más o menos esta es como os digo un fotomontaje de imágenes tomadas por la Viking en el 76 un desierto frío un desierto frío desolado polvoriento quizá hace 4.000 millones de años Marte era así esto es una ilustración lógicamente pero hay muchas pruebas a favor de que había ríos de agua costas un gran océano en el hemisferio norte y en valles marineres sería una gran cuenca de salida de las aguas del hemisferio sur más alto al hemisferio norte más bajo entonces por ahí saldría mucha agua si Marte era así más o menos a la vez que la vida estaba empezando en la Tierra si sabemos que la geología y la química de Marte eran muy parecidas a la Tierra y que estaba dentro de la banda de habitabilidad pues a lo mejor la vida surgió en Marte no lo sabemos si surgió en esa época hay dos posibilidades que desapareciera porque la historia del planeta Marte ha sido muy distinta de la nuestra no voy a entrar en detalles pero digamos la superficie dejó de ser habitable hace unos 3.000 millones de años quizá con eso la vida desapareció o quizá la vida se escondió bajo la superficie de Marte bajo la superficie de Marte en lugares donde la temperatura era más moderada y donde podía seguir habiendo agua líquida y hoy sabemos que realmente bajo la superficie de Marte hay agua líquida salada hay una especie de lagos subterráneos de agua muy salada o de barro húmedo se han detectado a 1.500 metros de profundidad y ahí a lo mejor puede haber un refugio para la vida en el planeta rojo ¿de acuerdo? Las misiones que han aterrizado en Marte desde la pionera que fue Mars 3 soviética muchas veces la NASA cuando hace mapas equivalentes a este se le olvida poner Mars 3 no sé por qué pues han ido aterrizando en estos lugares todas son de la NASA menos Mars 3 y recientemente Shurong la China la de la misión Tianwen 1 ¿vale? China está haciendo un desarrollo absolutamente espectacular en los últimos años en exploración espacial y al primer intento que han hecho de ir a Marte han llegado bien y además han llegado con un orbitador con un aterracedor fijo y con un rover eso nunca lo había hecho la NASA los chinos están haciendo muy bien y bueno pues ahí como os podéis imaginar una cantidad ingente de información que hemos obtenido sobre Marte en este mapa de falso color se representan las alturas cuanto más alto lo más alto de todo es blanco como la cima del monte Olimpo de los montes de Tarsis o de aquí del monte Elysia rojo que son planicias altas amarillo un poco más bajo verde zonas bastante bajas y azul muy hundidas cuando había agua en Marte probablemente estaba ocupando las zonas azules entonces estas serían zonas de costa y si os dais cuenta donde suelen llegar las naves esas son las zonas de costa es posible que en esos lugares la interacción del agua pasada con la superficie haya generado algo que a lo mejor podemos reconocer como vida estas son las tres misiones que salieron en julio del año pasado y que han llegado en febrero de este año este año la tierra ha invadido Marte podemos decir al revés que la guerra de los mundos de Wells somos los terrícolas los que hemos invadido Marte con tres misiones y esta es la más espectacular Perseverance que es el gran rover de la NASA la gran apuesta para los últimos años y que tiene como objetivo estudiar si la vida surgió en Marte la dinámica del clima estudiar la geología preparar misiones tripuladas no voy a entrar mucho en detalles porque seguro que Fernando Rull tenéis aquí un conciudadano ilustre en la investigación yo desde hace muchos años y Alma lo sabe bien estoy reivindicando que se le ponga en Valladolid una calle a Fernando Rull por favor si hay alguien del ayuntamiento merece una calle Fernando Rull y su equipo están trabajando mucho sobre Marte están desarrollando la tecnología de Raman para caracterizar molecularmente las rocas de Marte y a lo mejor pueden dar pistas sobre la posibilidad de que exista vida en Marte ¿de acuerdo? pues bueno Fernando seguro que ha hablado en este mismo foro o en la universidad hace muchas ocasiones sobre Perseverance no voy a entrar en muchos detalles pero sí deciros que bueno durante el ensamblaje se han estado manteniendo todas las medidas de protección planetaria que es un tema muy interesante porque daos cuenta que vamos en busca de vida fuera de la tierra con robots construidos en la tierra todo lo que está en nuestro planeta está absolutamente lleno de microorganismos cada centímetro cuadrado de la superficie que tocamos tiene de media un millón de bacterias entonces hay que construir los rovers no como en un taller sino como en un hospital de la máxima seguridad donde estamos haciendo un trasplante de corazón ¿vale? o sea unas condiciones absolutamente asépticas para intentar que no vaya vida terrestre que luego podamos detectar en Marte y digamos hemos encontrado vida en Marte no, no es vida que vosotros mismos llevasteis eso sería una pena y sería una vergüenza ¿no? para quien detecte vida terrestre llevada a Marte entonces se hace todo en condiciones ya os digo más parecidas a un quirófano que a un taller bueno la llegada de Perseverance fue espectacular lo pudimos ver con las naves que tenía el Sky Crane el sistema de descenso que lo fue grabando desde desde arriba ¿y dónde ha aterrizado? pues en un lugar que se llama Yesero Yesero en serbio quiere decir lago y se llama así este cráter porque se considera que en el pasado era algo así aquí había un río que se llama Neretva que desaguaba en este cráter y que por lo tanto era un océano de agua líquida hace unos 3.500 millones de años de hecho esto es también súper reciente en el día 7 de este mes se ha publicado un artículo en Science del cual uno de los coautores es Jesús Martínez Frías un geólogo planetario español buen amigo al que conocemos bien pues en el que se ha demostrado que realmente con los datos que ya ha mandado Perseverance Yesero era un lago entonces estamos en una zona muy buena porque es una zona Yesero no aterrizó aquí exactamente sino imaginad más o menos aquí una zona en el fondo del lago cerca de un gran delta formado por el río Neretva cuando desembocaba en ese lago y que por lo tanto tiene muchos materiales sedimentarios arrastrados por el río un lugar muy bueno para intentar buscar señales de vida pasada ¿de acuerdo? bueno tiene este rover un montón de instrumentos interesantes ¿vale? no entro en detalles pero es una tonelada más o menos siete instrumentos científicos que los tenéis aquí con la aportación de cada uno de los países que han intervenido veinticinco cámaras dos micrófonos ya estamos oyendo el sonido del viento en Marte por ejemplo y un dron el famoso Ingenuity ¿verdad? que está dándonos imágenes fabulosas a vista de pájaro de Marte destacar que el propio Fernando Rull y su equipo han aportado el sistema de calibración de Supercam que se dice pronto o sea poner un sistema de calibración en un instrumento tan importante como este por un grupo español en una misión de la NASA es para quitarse el sombrero y es para quitarse más todavía el sombrero el hecho de que uno de los instrumentos es enteramente español es la estación medioambiental que caracteriza temperatura del suelo del aire humedad niveles de radiación dinámica de las nubes dinámica del polvo es español hecho por mis compañeros del centro de astrobiología que es MEDA ¿de acuerdo? José Antonio Rodríguez Manfredi buen amigo ingeniero es el investigador principal un investigador principal en uno de los siete instrumentos que tiene la NASA lo insisto y lo digo así en plan un poco porque es que es absolutamente espectacular lo que se está haciendo cuando os hablen de marca España pensad en esto más que en otras cosas esto es lo que realmente nos da prestigio en el mundo bueno pues están obteniendo ya resultados maravillosos estos instrumentos y también como veis esta es una foto un selfie de los que se hace de vez en cuando Perseverance y este fue el momento que me parece muy bonito y casi muy romántico cuando dejaba a Genuity el dron lo dejaba allá solito lo había llevado alojado por debajo lo dejó en el suelo se apartó hizo esta foto y le está mirando por Supercam como una madre dejaría a su hijo el primer día de guardería ¿verdad? ya está estás preparado para volar solo nunca mejor dicho y desde entonces nos está dando mucha información claro la cuestión es que como veis en este en este dibujo aquí las rocas lo que parecen rocas están diciendo chicos no os mováis ellos piensan que son rocas es decir puede haber seres vivos que confundamos con rocas rocas que confundamos con seres vivos hay que hacer caracterización no solo morfológica de lo que nos parece vida sino molecular de lo que nos dice que es vida porque hay biomarcadores ¿de acuerdo? esa es la cuestión y una de las cosas que va a hacer Perseverance muy bien y que ya está empezando a hacer es que uno de sus instrumentos va a permitir tomar muestras del terreno tiene un taladro que puede perforar un trocito así en la superficie coger unos cilindritos de muestra de este tamaño más o menos y guardarlos un poco más pequeños y guardarlos para que luego acaben llegando a la tierra esto que era un dibujo y unas simulaciones de ordenador es ya una realidad desde el mes pasado esta es la primera muestra que tomó fotografiada por una de las cámaras de Perseverance que tomó del suelo de Marte lista para ser empaquetada ¿qué se va a hacer con esas muestras? pues si todo va bien Perseverance se va a coger entre 42 y 43 muestras las va a dejar en un contenedor otra misión que todavía no se ha lanzado va a disponer de un rover muy pequeñito que va a llegar a donde haya dejado Perseverance esa muestra que va a ser en la parte alta del cráter lo que veíamos antes lo va a poner en un aterrizador que va a permitir lanzar un pequeño cohete desde Marte de forma autónoma como os podéis imaginar ese cofre del tesoro con las muestras se pondrá en órbita del planeta y ahí lo capturará una tercera misión lo cogerá lo traerá de vuelta a la Tierra y cuando esté sobre la Tierra lo soltará y ese contenedor caerá desde la atmósfera con un protector térmico lógicamente será recogido en el suelo y cuando sea recogido tendremos 42, 43 muestras de este tamaño para poder analizarlas en los laboratorios de la Tierra con toda nuestra tecnología en busca de señales de vida nos cuenta del avance que supone eso no ya hacer investigación in situ en el planeta sino caramba traernos trocitos del planeta aquí en los lugares que nosotros queremos eso es lo que ya se está empezando a hacer y por supuesto en 2022 esperamos que salga la misión europea Rosalind Franklin la misión va a tener un rover a la que se ha puesto el nombre de la gran cristalografa inglesa gracias a la cual conocemos la estructura del ADN aunque ya no fue reconocida con el premio Nobel ya había fallecido cuando ya se lo dieron a Watson y Crick pero en cualquier caso no fue reconocida y aspiramos a que Rosalind Franklin algún día encuentre señales de vida en Marte en este rover está trabajando también muy activamente el grupo de Fernando Ruhl aquí en la Universidad de Valladolid con la tecnología Raman para caracterizar molecularmente las muestras y tiene la gran ventaja este rover europeo que ojalá aterrice bien allí sobre los rovers de la NASA de que va a poder tomar muestras gracias a este taladro hasta dos metros de profundidad cuanto más profundo toman las muestras en Marte menos alteradas están por la radiación más fácil es que si hay algún biomarcador haya sido preservado entonces tiene la posibilidad de detectar biomarcadores ojalá llegue bien lo siguiente es misiones tripuladas para cuando cuando podremos ver a un Matt Watney los que os guste la ciencia ficción del protagonista del marciano algo equivalente aunque espero que con mejor suerte que él en el suelo de Marte pues quizá 2040 siempre se dice que faltan 20 años el tiempo va avanzando y siempre faltan 20 años pero bueno vamos a intentar que en 2040 haya misiones tripuladas pero eso que quiere decir que lo que decíamos antes de protección planetaria hay que cuidarlo más todavía porque claro con nosotros viajan muchos microorganismos tenemos que ser capaces de investigar en un planeta sin alterarlo eso es otro tema del que podemos hablar quizá esto se produzca la primera huella en Marte a lo mejor de un humano es en 2040 y las últimas diapos y ya con esto termino porque me estoy enrollando mucho pero os veo atentos así que yo sigo tres o cuatro diapos nada más puede haber otras vidas inteligentes estamos hablando de otras vidas pero otras vidas inteligentes bueno pues sabéis que en ciencia ficción es lo que más mola lo que nos gusta cuando hablamos de extraterrestres o de alienígenas y aquí hay algún jovencillo en la sala que seguro que lo que más le gusta no son los microorganismos sino intentar encontrar gente así si es así y viene lo llevamos claro pero bueno sabéis que los de Mars Attacks tenían muy mala leche pero hay películas clásicas míticas maravillosas en las que nos hemos puesto en contacto con civilizaciones extraterrestres ¿no? ¿es eso posible? pues claro cuanto más avanzado sea el proceso evolutivo más improbable es que haya ocurrido en otro sitio y aquí sabemos que la inteligencia de la nuestra de la capaz de transformar el mundo y construir auditorios o ordenadores solo la tiene una especie que somos sapiens surgida hace solo 200.000 años y la capacidad de comunicarnos con ondas de radio tiene poco más de 100 años entonces claro es muy improbable que algo parecido haya ocurrido en otros sitios de hecho para caracterizar esa posibilidad Frank Drake y Carl Sagan bueno pues establecieron la famosa ecuación no voy a entrar en detalles pero que medía la probabilidad de encontrar otras vidas inteligentes en el cosmos y desde entonces pues bueno hemos mandado mensajes a otros lugares mensajes codificados pensando que si alguien lo detecta si alguien detecta un patrón de unos y ceros que es capaz de reconstruir en esta imagen como la que se envió desde el telescopio de recibo que ya está colapsado pero en el 74 fue capaz de mandar esta imagen pues si alguien la detecta a lo mejor nos contesta o si alguien se encuentra con las sondas Pioneer que se mandaron a principios de los 70 y ve esta placa pues verá que hay unos seres más o menos inteligentes que se ve que van desnudos por la vida y que han salido del tercer planeta en torno a una estrella que los extraterrestres pueden localizar porque hay 14 púlsares aquí con unas distancias que nos dicen exactamente dónde está el sol es decir estamos mandando una postal con remitente estamos diciendo desde dónde la mandamos esto ha sido criticado también por algunas personas entre ellos Stephen Hawking que decía deja de mandar mensajes diciendo dónde estamos porque si hay una civilización inteligente y están más avanzados que nosotros y vienen en busca de recursos nos van a dar bien entonces es un tema abierto en este campo luego si queréis hablamos y en el 77 se mandaron un famoso disco en las Voy a ir 1 y 2 también con un esquema para dónde encontrarnos y con sonidos imágenes del mundo entonces si nos encuentran seres inteligentes que vean y oigan y además tengan tocadiscos analógicos setenteros podrán saber de qué estamos hablando si no lo llevan claro y también hemos escuchado y estamos escuchando señales de radio a ver si alguien nos manda a nosotros el mensaje no ha habido ninguna señal buena hasta ahora no hay nada que nos diga que hemos encontrado otras vidas pero en el 77 hubo mucha excitación con una señal que desde que apuntó este o el operador que la detectó puso wow en el mensaje porque había detectado sobre un fondo de señales que era en esta codificación 0 y 1 pues una señal así más o menos cuando la tierra se iba moviendo y ese sistema de detección apuntó una zona concreta del universo encontró una señal de radio muy intensa que pasa que luego se volvió a pasar por ese sitio se volvió a apuntar y nunca más ha repetido entonces se piensa que pudo ser un trozo de chatarra espacial o algo así que hizo rebotar una señal de la tierra entonces no se ha podido demostrar no hay por tanto ninguna evidencia de que exista vida fuera de la tierra ni vida inteligente por supuesto fuera de la tierra pero vamos a seguir mirando al cosmos vamos a seguir escuchando y siempre me gusta terminar las charlas con una reflexión de Arthur C. Clarke un gran autor de ciencia ficción como sabéis que me parece maravillosa él dice a veces creo que hay vida en otros planetas y a veces pienso que no en cualquiera de los dos casos la conclusión es asombrosa muchas gracias a todos muchas gracias esto no se ha visto todavía para los más peques pero estaría muy bien ¿verdad? ¿te imaginas que las cámaras y los sensores estuvieran detectando intentando determinar si hay una señal química en esa roca y resulta que está rodeado de marzones ¿verdad? pero bueno bueno muchas gracias Carlos agradecer también al Museo de la Ciencia por la colaboración con el grupo para hacer las conferencias y ahora abrimos un turno de preguntas para el que quiera el que tenga alguna duda comentársela a Carlos gracias suele costar la primera pero luego las demás ya son más fáciles ¿cuántos de vosotros pensáis que hay vida fuera de la tierra? levantad la mano de los que tenéis la mano levantada ¿cuántos pensáis que puede haber vida inteligente fuera de la tierra? unos cuantos pues de los que tengan vida inteligente que nos digan ¿por qué? ¿por qué lo pensáis? otros líquidos mira lo que sabemos desde el punto de vista químico es que el agua es el mejor disolvente la molécula que más cantidad de reacciones puede permitir en su interior y el agua interviene activamente en esas reacciones y además el agua es tremendamente abundante en el universo en los tres estados de la materia cuando a nivel químico haces experimentos con otros posibles disolventes ves que ninguno puede tener tanta química dentro que ninguno tiene un rango de estado líquido tan alto de temperaturas de 0 a 100 grados es mucho rango de estado líquido y ninguno es ni mucho menos tan abundante entonces la química te diría que una química tan compleja como requiere la vida tiene que estar en agua y lo mismo es aplicable al carbono no hemos hablado de la tabla periódica hoy pero muchas veces y en la ciencia ficción se ha planteado vidas basadas en otros elementos en azufre en nitrógeno y en silicio por supuesto vida basada en silicio si veis a la tabla periódica y tenéis una preciosa que me ha estado enseñando Inés en el museo que os recomiendo pasar un buen rato en esa tabla periódica el vecino de abajo del carbono en la tabla periódica es el silicio pero resulta que el silicio es un poco más grande un poco menos electronegativo y hace muchos menos enlaces con los demás átomos moléculas basadas en carbono es decir química orgánica asumimos que hay unos 17 millones naturales y artificiales conocidos hasta ahora basadas en silicio 8 o sea la química del silicio es tan pobre que no puede generar la riqueza de moléculas que hacen falta para la vida por lo tanto agua y carbono los consideramos imprescindibles para la vida no porque seamos aguacéntricos y carbonocéntricos es porque la química te dice que lo demás es prácticamente imposible ahora a partir de ahí la bioquímica puede ser muy variada nada te dice que en una vida por ejemplo hemos estado visitando con la imaginación Europa Titán nada te dice que allí tenga que haber ADN o proteínas no, no la bioquímica puede ser distinta pero basada en agua y carbono entonces tenemos que estar abiertos a ser capaces de detectar otras vidas basadas en bioquímicas distintas eso es también un reto ¿no? para qué tipo de biosensores te imaginas para poder detectar una vida como la que no conoces es complicado ahí el junior pregúntanos Valderrama a ver pequeñito pues dínoslo sí, sí tienes toda la razón puedes verla puedes verla y date cuenta lo que he dicho antes tú te imaginas lo de un 1 seguido de 23 ceros ese número nunca has visto un número tan grande yo creo ¿a que no? pues ese número de posibilidades tienes en el universo o sea que que es posible que sí o sea no de hecho por eso lo he puesto al final ¿no? porque es también para una pregunta abierta y me gusta que hagas esa reflexión Peque puede haber otras vidas inteligentes es mucho menos probable eso a que haya otras vidas de microorganismos ¿no? porque se forman más pronto digamos y además date cuenta de una cosa en el árbol de la vida en ese árbol sólo una especie se considera que hay unos 600 millones de especies conocidas en la biodiversidad actual sólo una somos capaces de comunicarnos con otros planetas ¿no? entonces a lo mejor no es tan probable aunque haya surgido la vida que haya otros señores y otras señoras o equivalentes en otros planetas ¿no? pero es posible ¿sabes? es la diferencia entre algo posible y algo probable ¿a que sí? es posible que tu padre te regale hoy algo antes de ir a casa pero es poco probable porque le conozco de toda la vida al amigo Rodri ¿sabes? entonces la diferencia entre lo posible y lo probable ahí ¿eh? más preguntas se ha preguntado el junior ya los mayores no tenéis excusa para en primer lugar muchas gracias por tu magnífica conferencia muchas gracias yo iba a preguntar si podría haber vida basada fuera del carbono iba a preguntar por el silicio ya lo has contestado porque recuerdo haber leído una novela de ciencia ficción donde encuentran una vida basada en el silicio llegan a un planeta y entonces las piedras emiten ondas y encuentran que hay vida ¿es posible encontrar vida que no esté basada en el carbono y en el agua? y en segundo lugar la prueba de que es posible que haya vida inteligente fuera de la tierra es que nosotros existimos claro efectivamente sí sí muy buenas consideraciones las dos gracias también por lo que decías al principio me alegra que te haya gustado empiezo por la segunda nosotros existimos por lo tanto es posible que existamos un poco lo que le respondía a él es posible que existamos otros nosotros por ahí fuera que esos marcianitos del principio del dibujo de Carlos Pazos estén mirando al sol y preguntándose desde otra estrella ¿puede haber vida allí fuera? podría ocurrir podría ocurrir lo que pasa que si ya quien diga que ha detectado vida va a tener que aportar muchas pruebas a favor para que nos convenza a todos los científicos quien diga que ha encontrado vida inteligente ya ni te cuento claro una señal de radio que aparezca una vez en un sitio desde algún lugar será analizada por todos los científicos del mundo lo más probable es que tenga causa natural mira ayer tuve la ocasión de escuchar una charla y una sesión que se organizó en el planetario de Madrid en torno a Jocelyn Bell que seguro que muchos de aquí la conocéis Jocelyn Bell fue una sigue siendo pero ya no está en activo una extraordinaria astrónoma norteamericana bueno inglesa trabajando en Estados Unidos que detectó los primeros púlsares y cuando veían luz pulsada desde una estrella una cosa que no se conocía su grupo de investigación decía que eran los little green men hombrecillos verdes que habían mandado entonces claro luego descubrieron que eran púlsares una causa natural y por cierto dieron el premio Nobel a su jefe y no a ella qué cosas verdad la historia de la ciencia bueno es una mujer encantadora no la conocí hasta ayer y es fascinante lo que cuenta y como lo cuenta y con qué humildad también una señora por cierto a la que le dieron un premio de 3 millones de dólares por sus aportaciones al historia de la astronomía en lugar de quedárselos lo regaló a una fundación que lo que fomenta son las vocaciones científicas entre las niñas de países desfavorecidos quitarse el sombrero y Jocelyn Bell pues Jocelyn Bell es el ejemplo de cómo cuando ves algo que te parece sospechoso y que te parece que puede estar producido por una inteligencia hay que aplicar toda la física toda la ingeniería toda la ciencia para descartar causas naturales entonces descartar causas naturales de una emisión de radio va a ser muy complicado pero la posibilidad está abierta volviendo a lo que decíamos antes puede haber otros seres inteligentes en otro lugar y luego lo de la vida basada en silicio como comentábamos antes es que el silicio da muy poco juego el silicio que en la ciencia ficción no sé si te referías la amenaza de Andrómeda por ejemplo la amenaza de Andrómeda es una especie de vida mineral que parece que es de silicio o un capítulo de Star Trek chulísimo en el que parece nos Horta es una vida basada en silicio bueno el silicio da mucho juego en ciencia ficción pero es que el silicio es muy malo haciendo moléculas silicio o forma enlaces muy fuertes y por lo tanto no se rompen fácilmente como los silicatos que forman unos aniones que son buenos para hacer rocas pero no para hacer química o forma enlaces tan débiles que no permiten moléculas estables el silicio tampoco forma cadenas silicio 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 como si forma el carbono 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 que son fundamentales para las macromoléculas de la vida es decir la vida tiene que tener una información genética sea lo que sea pero eso requiere cadenas largas silicio no es capaz de hacer eso entonces todo lo que sabemos del silicio a nivel químico y se ha probado en muchas condiciones fisicoquímicas en muchos entornos nos dice que es ideal para generar un mundo inorgánico para la tierra que pisamos los silicatos pero nada parecido con una química compleja como la que requiere la vida entonces pues bueno queda de momento en la ciencia ficción sería muy difícil imaginarse una forma de vida basada en el silicio no se puede decir que es imposible en ciencia nada hay cosas que sí son imposibles bajar por debajo del cero absoluto hay temperaturas los que sois de ciencia sabéis que 273 negativos centígrados que es el cero kelvin no se puede llegar más abajo o no se puede ir más arriba que la velocidad de la luz hay cosas que la ciencia podemos saber que sí o que no pero en otras es una cuestión de posibilidad y probabilidad entonces es muy 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 improbable un sistema químico basado en en silicio que dé un repertorio molecular suficiente como hace falta para la vida eso es lo que dice la ciencia Carlos estoy yo por aquí antes has hablado de un meteorito marciano pero una vez que se encuentra un meteorito como sabes que es marciano como lo distingues de un meteorito cualquiera procedente de otro lugar de los asteroides que son los mayoritarios gracias Inés pues los expertos en geología planetaria lo que hacen es analizar las microburbujas de gas que hay dentro de la roca y las comparan con la composición de las atmósferas de distintos lugares y con las relaciones isotópicas entre los componentes de esos gases entonces cada lugar tiene una especie de firma isotópica entonces te dice de dónde viene cuando lo analizas con detalle y en profundidad sabes si viene de los asteroides o si viene de Marte o y probabilísimamente si pudiera venir de Venus porque sería hacia afuera el sistema solar o si viene de la Luna hay muchos meteoritos que han rebotado en la Luna y han venido en fragmentos de la Luna traídos naturalmente de nuestro satélite y eso con muchísima seguridad o sea la identificación es los especialistas en eso lo tienen clarísimo sí sí o sea la caracterización de un meteorito marciano son tan distintos de los meteoritos normales que vienen del cinturón principal de asteroides o de otros de otros asteroides que no hay duda vale y luego otra más que una pregunta era tengo que confesar que he visto la noticia pero no me he parado a leer los artículos este astrofísico Avi Loeb ha soltado una de las suyas últimamente y dice que nuestro universo podría ser una creación de laboratorio de otros seres capaces de crear universos o algo así no sé si lo estoy expresando bien ¿nos lo puedes explicar un poco? si es que hay algo que decir sobre eso pero sería la pena que lo trajerais un día aquí al Museo de Ciencias para que se explique el mismo yo soy muy crítico con Avi Loeb de los últimos años o sea Avi Loeb es un gran cosmólogo fue el jefe de cosmología de Harvard entonces evidentemente quien soy yo para criticar sus aportaciones a la cosmología pero últimamente se ha ido la pinza un poquito efectivamente entonces claro ya desde lo de Oumuamua Oumuamua no se ha hablado de él pero es un objeto que se vio que si el plano del sistema solar es así aquí estaría el sol y todos los planetas esto sería digamos el sistema solar de perfil pues un objeto que se detectó que venía así hizo así pasó cerca de Júpiter y se fue tiene forma alargada es como un cigarrillo de 250 metros de largo es una roca que se ha podido analizar su trayectoria entonces los científicos estaban debatiendo si era un meteorito expulsado por algún sistema planetario por ahí que había vagado por el cosmos y se había acercado por aquí y se había marchado o si era un cometa también a lo mejor de la nube de Oort o del exterior del sistema solar que había tenido una trayectoria errática y había acabado haciendo eso y luego surgió Avilov con uno de sus estudiantes de doctorado jovencito el profesor de Harvard con un estudiante jovencito al que convence entiendo yo y dice no eso es una vela solar abandonada de una civilización extraterrestre que nos ha venido a visitar así sin más entonces claro lo que decíamos antes en respuesta a la pregunta de antes y eso ya se sabe desde Hume que tengo una sobrina filósofa por ahí y desde Laplace y de toda esta gente propuestas extraordinarias requieren pruebas extraordinarias es decir si tú dices que hay una civilización extraterrestre que ha mandado una nave o que es una vela solar de una nave abandonada tal tienes que demostrarlo tienes que demostrarlo de una forma que sea irrebatible claro porque a ti se te ocurra y hagas unas ecuaciones que el papel lo aguanta todo y bueno pues te hagas famoso y tal y acabas vendiendo un montón de libros ¿no? bueno mi posición frente a las cosas que está diciendo Ávilo Eves es totalmente crítica en estos últimos tiempos en los que yo creo que efectivamente se ha apartado de lo que es lo suyo la cosmología el origen del universo la física teórica y se ha puesto a fabular sobre temas sobre los que no aporta ninguna prueba ojalá pudiera aportar muchas pruebas si los científicos tú lo sabes bien porque eres científica también nos gusta aportar pruebas y refutar pruebas de otros y en eso nos movemos pero claro sin pruebas y lo de que somos la creación de laboratorio de no ser superiores pues bueno bien perfecto eso es una forma de creacionismo digamos que lo puedes tener en el ámbito de las creencias pero no hay ninguna evidencia evidentemente como hemos dicho de nada que te diga que eso es así entonces son son propuestas yo no sé si son por un afán de notoriedad que no le harían falta a Aviloé para vender libros de una forma tremenda que entiendo que tampoco le hacía falta a él pero no lo sé el caso es que sí sí lo que muchos utilizamos los interrogantes para titular libros y aportamos pruebas a favor y en contra y dejamos la puerta abierta a nuevos descubrimientos él lo cierra desde el subtítulo del libro diciendo la primera señal de una civilización extraterrestre fuera de la inteligente fuera de la tierra caramba o sea hay que ser muy intrépido por decirlo educadamente entonces mi opinión de Aviloé es que mientras no aporte pruebas no tiene ninguna validez porque en ciencia es así hay mucha gente rara como tú bien sabes en ciencia hay gente otro cosmólogo no es que tenga nada contra los cosmólogos tengo muy buenos amigos cosmólogos como Alberto Fernández Soto amigo común que también se ríe mucho de estas salidas de tono hay una persona que dice que todas las pandemias epidemias que ha habido a lo largo de la historia es porque han venido meteoritos que han traído esos microorganismos de fuera ¿verdad? no voy a decir el nombre este señor está en activo y está diciendo esas cosas y claro con el COVID que anda que no ha traído y sigue trayendo penuria y destrucción en nuestro planeta pues se ha permitido el lujo de decir que fue una lluvia de estrellas detectada en China a finales del 19 y que esos fragmentos trajeron el virus del SARS-CoV-2 o sea hay que estar muy loco o sea si lo piensas en una noche de etílica pues escríbelo en tu cuaderno como mucho pero no lo digas públicamente salvo que tuvieras alguna prueba ¿no? entonces es el peligro yo creo de la notoriedad cuando crees que puedes dentro del ámbito científico opinar sin pruebas entonces esa es mi opinión bastante clara sobre yo creo que la compartimos ¿no? por lo que y de hecho gente muy relevante del Instituto SETI por ejemplo que el Instituto SETI lleva toda la vida intentando detectar civilizaciones extraterrestres y a parar los pies le ha dicho que de qué va que eso o sea eso lo único que hace es desprestigiar el propio trabajo de la gente que se pasa la vida intentando detectar ondas de radio que nos digan tal si este de un plumazo dice no ya tengo pruebas de que hay civilizaciones extraterrestres que nos visitan con sus naves o sea ya más preguntas el junior vuelve a preguntar venga claro hazme la qué buena pregunta tío yo creo que el regalo ese sí te lo tiene que hacer tu padre antes de ir a casa hay que parar por ahí pues yo me imaginaría que es un microorganismo me imaginaría que es como una bacteria yo creo que lo más probable es que haya si se ha formado vida fuera de nuestro planeta sea pues una una especie de bacteria una cosita así como de una micra de tamaño una micra es un millón de veces más pequeño que un metro o mil veces más pequeña que un milímetro una esferita así con con vida una bacteria eso es lo más probable no bacteria no necesariamente bacteria puede tener los componentes por dentro muy distintos pero algo de esa forma algo parecido a una croqueta muy pequeñita que sea capaz de reproducirse de hacer otras croquetitas porque si no no está vivo ¿te imaginas? ¿sí? bueno ¿sí? bueno claro eso es lo que pasa con la ciencia ficción ¿no? y con los dibujos animados que es que todo es posible pero al final a la roca habría que preguntarle ¿de qué está hecha? si tiene preguntarle científicamente ¿no? analizarla ver cuáles son sus componentes y luego sobre todo si se puede dividir tú haz la prueba en casa coge dos macetas iguales en una pones unas semillas de lo que quieras de girasol que crecen rápido y en otra una piedrecita y las riegas los dos con mucho cariño dentro de un mes me dices cuál ha crecido porque se ha reproducido porque ha hecho copias la piedrecita no y la estás riegando igual y tiene nutrientes tiene la tierra tiene los componentes para que si estuviera viva creciera ya no pero te das cuenta te estoy digamos diciendo cómo se trabaja en ciencia ese experimento lo puedes hacer ¿eh? ¿a que sí? no sé lo que opinarán tus padres pero yo lo haría yo regaría los dos ¿más preguntas? por ahí buenas noches muchas gracias por su exposición una pregunta ustedes cuando observan utilizan diferentes espectros de visión bueno yo no soy astrofísico yo te cuento lo que me cuentan a mí pero que quería precisar ¿el espectro infrarrojo tiene algo especial? mucho sí, sí, sí el infrarrojo nos da muchísima muchísima información sabes que el espectro electromagnético es un continuo ¿verdad? infrarrojo visible ultravioleta ondas de radio entonces bueno cada una de las de las frecuencias y longitudes de onda te habla de una serie de movimientos que pueden tener las moléculas entonces en función del tipo de proceso que tú estés buscando miras en un rango u otro de longitudes de onda entonces infrarrojo por ejemplo te habla de la radiación térmica que puede venir de procesos y se utiliza muchísimo hay muchos de hecho por lo general se trabaja con rangos espectrales relativamente estrechos para centrarte en el infrarrojo o en el visible o en el ultravioleta o en ondas de radio entonces pero sí, sí el infrarrojo se utiliza mucho mucho hasta ahora no en ese sentido sobre composición molecular para las moléculas que se detectan fuera de la tierra moléculas cuando miran los astrónomos al cosmos lo que más se utiliza son ondas de radio en la longitud de ondas de las ondas de radio es donde tienes información sobre los movimientos que tienen los átomos entre sí en una molécula entonces esa dinámica las moléculas no están quietas nunca entonces los enlaces se estiran y encogen un poco tienen vibraciones rotan se mueven entonces cuando tú miras por ejemplo al centro de la galaxia y hay nubes moleculares y nubes de polvo nebulosas y los astrónomos los astroquímicos se enfocan ahí sus radiotelescopios la información que les llega en ondas de radio les permite decir qué moléculas hay hace relativamente poco hace tres meses hemos publicado un artículo en el que yo he colaborado con astroquímicos en mi centro en el que han sido capaces de detectar en una nube molecular que está muy cerca del centro de nuestra galaxia una señal que cuando la hemos analizado hemos visto que corresponde a una molécula que se llama etanolamina es una molécula relativamente compleja que tiene carbono, nitrógeno, oxígeno hidrógeno es decir cuatro elementos importantes es la que forma la cabeza de los lípidos los lípidos son las moléculas que forman la membrana entonces la parte más exterior de la membrana imagínate que son moléculas los lípidos hasta aquí tiene una colita y una cabecita lo más frecuente de esa cabecita es esa molécula que hemos detectado eso te da pistas de que a lo mejor oye pues pudo venir de nubes interestelares que luego acaban siendo cóndrolos que acaban siendo meteoritos que caen un aporte de moléculas para hacer nuestras membranas en el origen de la vida entonces es una hipótesis muy bonita que igual que vinieron aquí pudieron ir a otros sitios por lo tanto sistemas con membranas parecidas puede haber en otros lugares entonces bueno esa información contada de forma muy resumida la obtienen los astroquímicos mirando con ondas de radio son las más informativas a ese nivel pero visible, infrarrojo, ultravioleta todas tienen su ámbito de aplicación y sorpresas en el sentido de encontrarnos señales que nos hablen de una vida de momento ninguna aquí arriba a la derecha al fondo existe guerra fría en Marte es decir ahora mismo hay tres países trabajando allí yo no sé si dentro de su trabajo antes ha hecho la referencia también a Rusia que se les olvida de vez en cuando a los de la NASA el poner mapas allí vamos a los rusos allí en su trabajo hay buena transmisión de información y de conocimiento o o bueno estamos como en la guerra fría sí, sí, sí además guerra fría en Marte que la superficie está 55 bajo cero pues si hay guerra tiene que ser fría por definición no pues realmente claro en investigación como en todo hay una mezcla de colaboración y de competencia claramente en tema de investigación espacial además están las cuestiones geoestratégicas cada país quiere ser más que los demás porque bueno pues hoy en día la punta de lanza una de las puntas de lanza es la investigación espacial entonces la guerra fría en el espacio que había en los años 60-70 entre la URSS y Estados Unidos ahora es más bien entre Estados Unidos y China a día de hoy entonces la Agencia Espacial Europea a veces trabaja sola y otras veces colabora con la NASA Roscosmos que es la Agencia Espacial rusa actual ha tenido tiempos mejores y ahora no no está demasiado activa por una cuestión de financiación y sin embargo la CNSA que es la Agencia Espacial China está aceleradísima o sea ha trabajado mucho en despegues hacia la Luna tiene muchas misiones en la Luna exitosa siempre o sea tiene una tasa de éxito tremenda China y como decía el verano pasado el verano del año pasado hicieron el primer intento de llegar a Marte y a la primera lo han conseguido ningún país jamás había conseguido eso y ha puesto un orbitador un aterrizador fijo y un rover o sea China va muy rápido y por ejemplo está espoleando a Estados Unidos en esa idea de las misiones tripuladas lo que ponía antes ¿no? y siempre decimos que faltan 20 años igual ahora con la pelea no encubierta sino declarada ¿no? entre China y Estados Unidos en cuanto al planeta rojo pues a lo mejor sí que llegan ellos antes ¿no? el primer humano que plante una bandera va a tener tanto relevancia tanto éxito tanta autojustificación para su propio país como cuando Astron plantó la bandera de Estados Unidos en el 69 ¿no? en la Luna entonces pues pues sí de hecho sabes que por ejemplo los chinos están construyendo una estación espacial propia en torno a la Tierra que ya van muy avanzados ahora hay una nueva hornada de taikonautas que es como se llaman los astronautas chinos taikonautas y bueno pues en parte es porque Estados Unidos no ha permitido que haya chinos en la estación espacial internacional en parte es porque China quería tener su propia estación está complicado pero yo creo que sí que va a haber o está empezando a haber esa guerra fría guerra fría en investigación y quién sabe si guerra fría en la obtención de recursos mineros porque de eso no habla hoy pero claro aparte de la ciencia lo que nos gusta a nosotros es explorar con R pero lo que le gustan a determinadas compañías es explotar con T los recursos mineros entonces claro ir a Marte a hacer ciencia a ver si hay agua a ver si hay vida son intereses científicos pero ir a extraer minerales que puede haber allí o por ejemplo en el regolito de la Luna el Helio 3 para la energía del futuro pues hacer minería en la Luna eso son cosas declaradas ahora mismo como intereses para esos países entonces si empieza a haber una competencia real a ese nivel pues no sabemos muy bien qué puede pasar en cuanto lo que más nos interesa a los científicos la preservación de esos lugares tal cual están yo no me imagino legiones de mineros norteamericanos europeos quizá rusos quizá chinos revolviendo Marte para buscar recursos y en paralelo unos poquitos científicos con la pipeta intentando ver si había vida allí antes de que aquello empezara a contaminarse eso es lo que más miedo nos da desde el punto de vista científico sería ideal una colaboración a todos los niveles sería ideal una legislación a nivel mundial que regulara todo eso pero de momento no existe entonces estas cuestiones de protección planetaria de de bioética de geoética la preservación de los propios espacios tal cual están eso son importantísimos no se les está prestando la atención de vida pero es un campo además en el que confluye pues la ciencia con la filosofía con la sociología la ética es una cuestión que trasciende la ciencia bueno pues veremos a ver pero sí que sí que el origen de una nueva guerra fría está producido ya ya se ha producido vale bueno muchas gracias a los asistentes lamentamos disculpadnos si tenéis alguna pregunta más pero por favor andamos muy justos de tiempo tenemos que concluir aquí ya la conferencia bueno recordaros que tenéis la posibilidad de adquirir los libros de Carlos ahora aquí a la salida y que mañana tenemos una nueva conferencia con un título muy sugerente se llama el cielo se nos cae encima y nos la dará y nos la dará